El trabajo que durante el presente año realizó el Club Rotario Nogales Sur, culminó este fin de semana con la entrega de 300 despensas para la elaboración de tamales y las personas fueron seleccionadas en colonias de la periferia para tratar de beneficiar a quienes menos tienen. Las damas rotarinas se encargaron de ir a las colonias de escasos recursos, ir tocando puertas y entregar el boleto directamente a la familia que se crea con necesidad. Son aproximadamente 200 despensas lo que se entregó, en el interior también estamos regalando dulce a los niños y hay unas pequeñas cobijitas que vamos a donar también ahí, una pequeña cantidad, pero tratamos de cubrir la necesidad de lo que se solicitó. Yo creo que estamos cerrando con los programas así como los planeamos, los logramos el objetivo y los socios están muy contentos en lo general por haberlo logrado. La labor altruista que esta asociación civil demuestra en cada una de sus actividades busca mejorar la calidad de vida a través de la entrega de diferentes artículos comestibles y no perecederos de manera permanente. Nosotros como Rotario trabajamos todo el año para la gente y llegar al final del ciclo en diciembre que es una época llena de emotividad, llena de sensaciones y sentimientos, es muy bonito saber que hay mucha gente que está dispuesta a apoyarnos para ayudar a la sociedad. Tener a la gente aquí con la esperanza de que Rotario les va a traer algo para sus cenas, para su casa, para sus hijos, es muy bonito y te llena de una satisfacción muy grande y te da la confianza de saber que estás en el lugar correcto, que si quieres ayudar y tienes una buena intención, este es el lugar para hacerlo. Convertirse en Rotario y empezar a ayudar a los demás que es lo que hacemos todos los días. El Club Rotario iniciará actividades el 6 de enero y continuará buscando el patrocinio de quienes apoyan estas actividades que permiten realizar proyectos para beneficio comunitario. Tenemos muchos planes, tenemos muchos proyectos, últimamente hemos estado sacando más ideas de la cabeza de todos nosotros, hemos estado conformando un equipo bastante, bastante grande en el sentido de las ideas y los proyectos. Y más que en otros años a lo mejor estamos teniendo mucho trabajo, mucho, no paramos, tratamos de tener, y lo mejor de todo es que la gente que nos ayuda, que nos apoya, ha estado muy pendiente de nosotros. Será cuestión de que nos conocen, no, qué sé yo, el caso es que nos han ayudado demasiado la gente y yo pienso que cada día más va a haber personas que se van a tocar el corazón para ayudar a este tipo de personas que realmente lo necesitan más que nosotros. Con imágenes de Néstor González para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.